Hoy, 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 desde Fontana, California, Illan Empire Piensan que son los dueños de la vida, sienten que el mundo se alrededor gira Cuanta tristeza y pobreza verán y la discriminación se pueda acabar Creen que no soy muy buena compañía porque me junto con su familia Siempre viviendo con el que dirán y a ver con nosotros no podemos escapar Te quieren tachar, te quieren echar, te quieren humillar, te quieren pisotear Te quieren tachar, te quieren echar, te quieren humillar, te quieren pisotear Párate de ahí, apaga la tele, que todo lo que inyecta es materia en tu mente Ponte a analizar lo que te proyecta, que ellos lo que cierran es la puerta abierta Cosas del sentido que solo te afectan, juzgas a la gente y mucho molestas Sales a la calle murmuros indirectas, en la diversidad no se porque te afecta Porque ellos piensan que el mundo es suyo, tanta ignorancia, tanta ignorancia, sal del capullo Porque ellos piensan que el mundo es suyo, tanta ignorancia, la decadencia Hoy es el día para bailar, hoy es el día para gozar Hoy es el día para disfrutar, hoy es el día para cantar Hoy es el día para bailar, hoy es el día para gozar, hoy es el día para disfrutar, hoy es el día para cantar Párate y tira bombas de armonía, pa' que tu gente mire tu energía, no hay que decaer ni echarse pa' atrás y toda esa energía ponerla a trabajar Párate y tira bombas de armonía, pa' que tu gente mire tu energía, no hay que decaer ni echarse pa' atrás y toda esa energía ponerla a trabajar Hoy, 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 hoy Reggae Music Selecta Hoy, 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 hoy Cerebro Negro Style Hoy, 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 hoy Para todos ustedes amigos Rap, rapa, rapa, papá Piensan que son los dueños de la vida Sienten que el mundo su alrededor gira Cuanto a ti te sale pobreza verán Y la discriminación se puede acabar Creen que no soy muy buena compañía Porque me junto con su familia Siempre viviendo con el que dirán Y a ver con nosotros nos podemos escapar ¡Oh, oh, 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 ¡Hé! ¡Propropo! ¡Propopopá! ¡Proproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproprop Gracias.